La política comercial ha sido un fracaso y tenemos pilotos suspendidos y despedidos que no tienen la posibilidad de trabajar en el país. En ese mismo contexto están autorizando la convalidación de licencias de pilotos extranjeros para que nos reemplacen. Y de hecho tenemos, por ejemplo, en la compañía Andes, que ha achicado su flota en más de un 50%, la desvinculación de 40 pilotos, muchos de ellos habilitados en un modelo de avión que se llama Boeing 737-800, que es precisamente el que opera Flybond y Norwegian, que es a quienes el gobierno les está autorizando la operación con pilotos extranjeros. Algunos de ellos, a nivel tan grotesco que ni siquiera hablan español. ¿Qué es la medida? Vamos a parar las operaciones, todos los pilotos nucleados en APLA igual a partir del jueves a las 00 horas y por 48 horas como medida inicial.